No, no, ahí está bien Un ratito, uno más 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 Un ratito Un ratito Un ratito, uno más 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 No debás, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de esmallar No has de este tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de esmallar No debás más tiempo para dejar por encima del sol, por debajo del mar Si sabes si te dejo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad Tiempo a dar, es tiempo para abrazar, a mi siempre que prefieres hacer la vida Llevarse de un car, como un lugar, es tiempo de respirar Besando un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haces de estar un tiempo de marcha, un, dos, tres, sin parar de bailar Besando un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haces de estar un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.